Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a topes de gama y bienvenidos a las primeras impresiones de un teléfono que se acaba de presentar, el Realme 5 Ya hemos analizado el Realme 5 Pro, el Realme X2 y el X2 Pro Ya te adelantamos que hace más de 10 días que lo estamos probando Hoy tenéis las primeras impresiones de este teléfono de gama de acceso del fabricante Realme y en unos días, en muy poquitos, ya tendréis la review completa Pero hoy vamos un poco con la información más esencial Bueno, pues vamos a comenzar, esta toma de contacto es un teléfono que como el nombre indica está justo por debajo del Realme 5 Pro que costaba 199€ Lamentablemente, ahora no tenemos el precio, luego al final intentaremos dejarlo en un comentario en la descripción, en el caso de que el fabricante ya nos lo pueda facilitar y yo os diré un poquito mi apuesta, teniendo en cuenta que está el Realme 5 Pro por encima que cuesta 199€ Este teléfono tiene que ser más barato, porque es peor, lógicamente Es un teléfono bastante grande, un teléfono que mide 16,5 cm de alto, casi 200 gramos y tenemos un diseño prácticamente calcado al del Realme 5 Pro Tenemos esta especie de acabado diamante, por llamarlo de alguna forma, en la parte trasera Tenemos el logotipo de Realme y en este caso en un acabado azul pues bastante bonito Ya os digo, en términos de diseño parece prácticamente el mismo teléfono Más cosillas que tenéis que conocer en esta toma de contacto Por ejemplo, para los métodos de desbloqueo tenemos un reconocimiento facial y un lector de huellas en la parte trasera que han funcionado bien En el análisis ya te diremos en qué situaciones concretas encontramos quizá alguna dificultad Luego la botonera y todo lo demás está en su lugar Pero una de las cosas que nos llama la atención negativamente, por mucho que entendamos que sea un teléfono muy económico es el uso del micro USB para su carga Es cierto que hay alternativas en el mercado que también tienen este tipo de conexiones pero ya vemos rivales como Xiaomi, rivales como Alcatel que analizamos recientemente que ya venían con conexión USB tipo C Lo hubiéramos esperado sobre todo porque el USB tipo C ya es un estándar Debes tenerlo en cuenta, no es dramático ni muchísimo menos Por lo demás, una cosa que sí que nos ha gustado y que no es demasiado habitual Si hablamos del apartado del diseño, es que este teléfono tiene resistencias a salpicaduras Algo que no es muy habitual, así que si se moja un poco, si nos pilla lloviendo no vamos a tener ningún tipo de problema Por lo demás, ya os digo, es un teléfono grande, es un teléfono con un notch tipo gota y luego tenemos una disposición de cuatro cámaras que luego te comentaremos para qué sirven Si vemos el hardware, la verdad que vamos bastante bien servidos, entre comillas, con este Realme 5 y la verdad que los recortes tampoco han sido demasiado grandes Tenemos un Snapdragon 665, que no está nada mal y luego diferentes versiones de memoria 332, 464 o 428, ampliables con tarjetas microSD Para la batería, muy buenas noticias, es un teléfono económico Pero le han metido mucha batería, concretamente 5000 mAh Eso sí, no te esperes una carga muy rápida Tenemos una carga a 10W, así que vamos a tardar bastante, prácticamente casi 3 horas en poder tener el teléfono cargado, ya os digo Parece que la gamba baja y los teléfonos de acceso este año se han centrado sobre todo en el apartado de las autonomías Muy buenas noticias Una de las diferencias con el Realme 5 Pro, por ejemplo, puede ser el tema de la batería Si buscas mucha batería y quieres reducir unos apartados multimedia quizá tiene sentido este teléfono Luego tenemos Bluetooth 5.0, pero por ejemplo tampoco tenemos NFC Como veis, estos son algunos de los recortes que nos estamos encontrando Para el software, iremos muy rápido En la review ya seremos mucho más concienzudos pero lógicamente que sepas que viene con Color o es en la versión número 6 la misma que ya hemos visto en sus hermanos mayores Ya conocemos el hardware, conocemos el diseño, conocemos la batería Llega el momento de hablar de los conceptos multimedia Teléfono más barato, volvemos a recordar Tenemos el Realme 5 Pro que cuesta 199 euros Este no tenemos precio, pero en mi cabeza está alrededor de los 150 Entre 150 y 170 euros Vamos a ver dónde vienen los recortes Y es que en la pantalla y en la cámara, lógicamente Es una pantalla grande de 6,5 pulgadas Con notch tipo gota El aprovechamiento del frontal gracias a este notch tipo gota Es de un 89%, lo cual no está nada mal Está protegido con Gorilla Glass en su versión número 3 Eso sí, lo que tenemos y cabía esperar Por eso la autonomía es tan buena Ya te diremos en la review cuántas horas de pantalla y cuál ha sido el uso La autonomía es, spoilers, es de lo mejor que tiene Pero también porque tenemos muy poca resolución 720p Y esto sí que es un estándar, ¿eh? En casi todos los teléfonos que cuestan 150 euros Sobre todo de lanzamiento No vale hacer la triquiñuela de teléfonos que salieron el año pasado Y han bajado de precio A día de hoy lo que está saliendo por 150 euros Es habitual encontrarnos con 720 Una resolución HD Plus ¿Se nota? Pues un poquito Y sobre todo si lo comparamos otra vez con su hermano mayor ¿Lo entiendo por el precio? Sin duda Pero bueno, que sepáis que tenemos pantalla 720p Y el panel no está mal del todo, ¿eh? Tenemos un brillo bastante decente Teniendo en cuenta el precio del dispositivo Ya os digo, seguramente en el análisis como tal Haremos una comparación más directa Con algún rival directo Y también con el Realme 5 Pro Creo que es importante saber y tener siempre Ese teléfono que está por encima En el horizonte Para saber realmente si merece o no merece la pena El descenso de precio Y donde sí que se nota Sobre todo el recorte es en el apartado fotográfico Tenemos una cámara de 12 megapíxeles principal Tenemos un sensor angular de 8 megapíxeles Y luego tenemos dos sensores más De 2 megapíxeles para fotografía macro Y para fotografía en modo retrato Os dejamos algunas muestras de fotografías Que hemos ido realizando En el análisis otra vez Ahí seremos mucho más concienzudos Y os diremos Los puntos mejores y peores Pero la pregunta es ¿La cámara del Realme 5 Es peor que la del Realme 5 Pro? Sí Y por bastante Se nota bastante Aquí debes tener en cuenta Que la gente que quiera Compararse este teléfono Vamos a encontrar un recorte notable En las capacidades fotográficas Tenemos mucha versatilidad Es cierto Pero sí que es verdad Que no tenemos mucho rango dinámico De noche palma bastante Es algo que también es Más o menos comprensible Tenemos vídeo 4K 30 frames por segundo Tenemos un selfie también Muy justito De 13 megapíxeles Y llegamos al final De esta toma de contacto Porque no queremos Spoilearte más Queremos que tengas esta información Y que te esperes unos días Para ver el análisis completo No tenemos precio Todavía Me encantaría Si lo hay Te lo vamos a dejar En la descripción En los comentarios Como te he dicho al principio Mi apuesta Teniendo en cuenta Que el Realme 5 Pro Cuesta 199 euros Este teléfono Yo creo que va a costar 159 euros Me estoy tirando a la piscina Y sobre todo También teniendo en cuenta Que hay algunas alternativas De Xiaomi Que comparten un montón De similitudes Y que van a costar eso Incluso un poco menos Así que yo creo Que alrededor de los 150 euros Tendría sentido Un teléfono bonito Un teléfono con un hardware Bastante digno Con muchísima batería Pero lógicamente Recortando en apartados multimedia Este ha sido el Realme 5 Esta ha sido nuestra toma de contacto Te esperamos en los comentarios Nos encantaría que nos dijeras ¿Qué te parece? ¿Crees que tiene sentido Sacar un teléfono De estas características? ¿Qué te parece el recorte En el apartado fotográfico? ¿Entiendes que a este precio Es un hardware Y unas características asumibles? Así que nada Nos encantaría conocer tu opinión Muy atento a Topes de Gama Porque muy pronto Venimos con mucho más análisis Con recomendaciones de compra De cara sobre todo A la época navideña Así que es un momento fantástico Para que te suscribas aquí A Topes de Gama Adiós A Topes de Gama